But I know, yeah, I know, yeah, I know, I'm just talking to myself, ooh, ooh, talking to myself Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, qué bueno que regresan a los que son nuevos, pues bienvenidos Mi nombre es Serandy, por si no me conocían, y el día de hoy les traigo un nuevo video Estoy muy emocionada porque ya se va a llegar 14 de febrero y tengo muchísimas ideas para compartirles a todos ustedes Por eso es que estoy empezando un poquito antes de lo acostumbrado los videos para San Valentín Y pues hoy les traigo el primero, espero que les guste mucho y vamos a comenzar de una vez, ¿vale? Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es recortar los cuadros de manta o de tela que vayamos a ocupar Y estos miden aproximadamente 50 centímetros cúbicos Ya que tenemos estos cuadros recortados, si viene la tela un poco arrugada, pues vamos a necesitar plancharla un poco Para que nos sea más fácil pintarla Ahora sí, podemos dibujar sobre la tela el diseño que queremos para la almohada O podemos calcarlo directo desde la computadora Este diseño lo tuve que hacer yo porque desde la computadora no quedaba muy bien Así que este decidí dibujarlo yo misma Las pinturas que vamos a utilizar son estas Es pintura textil en color negro y color rojo Tiene que ser a fuerza textil para que esto garantice que no se nos vaya a despintar cuando tengamos que lavarla Antes de empezar a pintar, obviamente vamos a quitar la parte de atrás Y solamente vamos a utilizar la que vamos a pintar Abajo vamos a poner un plástico O un cartón para que no vayamos a pintar la mesa o la superficie donde vamos a estar pintando Y solamente vamos a pintar la cara Bueno, ya que tenemos nuestro diseño terminado, ya pintadito, vamos a dejarlo secar. Ahora que ya está seco, vamos a unirla con la parte que va a ser la parte de atrás. Vamos a colocar el diseño arriba y sobre este vamos a colocar la otra parte. Ahora sí, tenemos que coser tres lados nada más. Y bueno, yo utilicé una máquina de coser para todas las orillas. Y pues así es como me quedó. La verdad es que me quedó un poco chueco, ustedes lo pueden hacer mejor, yo estoy segura. Y bueno, lo hice en color negro para que ustedes pudieran notarlo un poco mejor, pero de preferencia ustedes háganlo con un hilo blanco o un hilo color beige. En la parte de abajo dejé nada más un espacio abierto para después poder meterle el relleno y obviamente para voltearlo. Ahora sí, vamos a voltearlo. Vamos a descubrir qué tan chueco nos ha quedado. Así es como nos queda. La verdad es que me quedó bien, no quedó tan chueco. Y me encanta, de verdad estoy fascinada con este diseño. Así es como queda el otro. Y este sí quedó un poquito más chueco. Bueno, o sea, las letras quedaron un poco menos centradas, pero también el diseño me encanta. Ahora sí, vamos por el relleno. Y ¡pam! Muchas colitas de algodón. Ahora sí, vamos a rellenar nuestros cojines. ¡Tarán! Así es como se ven nuestros cojincitos ya rellenitos y todos gorditos. Uno más obesito que otro, pero se ven igual de lindos. Mil años después de haber metido el hilo en esta aguja, vamos a comenzar a cerrar nuestros cojincitos. Bueno, vamos a seguir acá. Vamos a insertar la aguja lo más cerca que podamos a la orilla y vamos a pasar el hilo para de este lado. Y sacamos la aguja. Así es como debe verse ya terminado. Y así de bonito nos queda. Está chulísimo, ¿no? ¡Uy! Está súper suave, súper abrazable, súper gordito y muy esponjocito. Así es como debe de verse ya al final y así es como nos queda. La verdad es que sí, está súper pachoncito, de buen tamaño. Considero que es un tamaño ni muy grande ni muy pequeño y el diseño me encantó. ¿Ustedes qué piensan? Este es el otro, todavía no está terminado, bueno, todavía no lo cierro, pero así es como se ve. Un poquito menos pachoncito, un poco menos gordito, pero igual me encanta. Para la decoración final voy a agregar un listón. Y listo chicos, así es como nos queda. Finalmente creo que se ve mejor con un listón totalmente rojo, así que solamente lo volteé, pero pienso comprar uno un poco más grueso y completamente rojo. Ahora sí, este sería el resultado final. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho. Ya saben que pueden dejarme en los comentarios qué tal les pareció. Y ahora sí, vamos a comenzar con unos saluditos. Pero antes quiero decirles que voy a estar mandando saluditos únicamente a los que vayan a mi Instagram a comentar el hashtag Erani me saluda o el hashtag soy una pasita. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con los saluditos, ¿vale? El primero es para... Hermoso Daniel, te mando un beso enorme. A todos ustedes que están viendo mi video el día de hoy también les mando un beso y un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video, ¿vale?